Vamos con Brandon Peniche. Brandon Peniche de regreso a Televisa. Resulta que también hizo esta famosa dinámica que hacen la mayoría de los famosos de pregúntame, pregúntame, pregúntame. Y entonces le preguntaron, oye, ¿y regresarías a la actuación? Y en Televisa le preguntaron al buen Brandon Peniche, que lo comentábamos fuera del aire. Mira, honestamente, es un tipo que en pantalla se ve muy bien, ¿no? Es muy galán. Es muy galán, es de los que mejor cuerpo tiene, se viste muy bien, se viste muy bien en Venga la Alegría, porque hay otros que no se visten tan fashion como él, ¿no? Él es muy fashion. Pues sí, pero bueno. Pero entonces, a lo que voy es, que siento que tiene muchas cualidades, pero de la que le falta es un poco el cultivarse y el tener más en su base de datos. Es a lo que iba, yo creo que le falta muchísimo de lo que le sobraba a Arturo Peniche. Seguridad al actuar, galanura, que se la crea, no sé, que irradie toda la estrella y el carisma que tiene Arturo Peniche. Yo creo que, fíjate que justo lo que acabas de decir, hay que ser algo que lo atormente. Seguramente mucha gente le ha dicho lo mismo que le acabas de decir tú. Pero es que está fuerte la vara, ¿no? De compararlo con su papá. Imagínate, este, pues el paquetote que tienen muchos hijos de famosos. Es que, a ver, es hijo de uno de los galanes de telenovelas más importantes en la historia de México. Así es simple, ¿eh? O sea, Arturo Peniche está dentro del top de galanes y de protagonistas espectaculares. Hasta la fecha que está haciendo Fuego Ardiente, el señor es el señor Arturo Peniche. Pues el galán de Thalía, nada más y nada menos. De Edith González, de Leticia Calderón, creo que también. Ajá, sí, no, no, entonces es el galán. Pues total, que le preguntan, ¿y ya te vas a regresar a Televisa? Y dijo, pues fíjense que yo no descarto volver a Televisa. ¿Por qué? Porque me la pasé bien. Porque salí bien. O sea, no me peleé con nadie. No tuve, así, que digas tú, que puedan reclamarle. Ay, de que te fuiste como las chachas. No, 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 no. Todo lo hice bien. ¿Y por qué no? O sea, tiene que hacer una telenovela. Eso dice él. Había que preguntarle a los de Televisa. Yo nunca, yo nunca he visto notas malas que le hayan hecho en Televisa después de que se fue, ni chisme, ni nada de esto. Ahora. O sea, tiene una carrera más limpia que muchos. Le hace Eleazar, Pablo. Órale, sí, claro. O sea. Sí, o sea, está ahorita casado. Exacto. En las redes se comparte mucho lo de la hija. A diario, en un programa en vivo todos los días. En el ar de la mañana, ¿no? Entonces. Y muy educadito. Tienes su público claro. Nunca anda siendo catadas ahí en las redes sociales. No, no, no. No, siempre muy educadito. Todo está interesante y yo digo, y capaz de que luego sí lo vemos en alguna telenovela de regreso a Televisa. Ahora, yo tengo duda razonable. Y esta duda es para ustedes, los que nos están viendo en este momento, en vivo o grabado. Ustedes respondan. Aquí todo se responde. ¿Cómo les gusta más? ¿Como actor o como conductor? Díganlo. ¿No? A mí como actor. Como actor. Como actor. O sea, siento que iba como en un camino. Iba crechendo, crechendo, crechendo. Y de repente esto de la conducción lo frenó. O sea, siento que iba camino a hacer cosas y ya se quedó ahí. Como actor, dice Lidia. Como actor, dice Rosy. Como actor, dice César. Sole como actor. A mí no me gusta Brandon en nada. Como actor, dice Marilú. Como actor, Cristina. Como ventaneando Televisa, dice Jair. ¿Cómo? De ninguna manera, dice Malid Orgón. Bueno. Lo hubiera hecho desde a martes. Mi pecado. ¿De qué hablamos? Me gusta más Lambda García como actor, conductor y como galanazo Brandon es guapo. Pero no, dice Eric Entre Lobos. La mayoría dice que como actor, ¿no? La mayoría está escribiendo eso y bueno, pues con eso, con eso nos quedamos. A ver también los que nos ven grabados, pongan ahí, actor o conductor, actor o conductor. Actor o conductor. Estamos a punto de llegar a 400 likes en nuestro canal en vivo y a otro más. 104 llevamos en nuestro canal Farandulero y qué tal si dedito arriba en el momento. Ni como actor, ni como conductor, dice Noemí Aldana. No, Noemí sí se lo pasó a mí. Noemí dice que no exista, que no exista. Que nos devuelvan a peniche. Pero al papá, dice Noemí, bueno.